Alcalde, mucho gusto. Coménteme, ¿hay comunidades incomunicadas? Saludos, amiga Francis. Sí, son los más que todo 80 mil habitantes que estamos incomunicados y le pedimos al ministro que cumpla su palabra, que nos dijeron cómo hay agua la vez pasada que iba a mandar maquinaria y no mandó nada. Hoy estamos con este tema de las emergencias otra vez, las mujeres paren en las calles. Entonces, gracias a Dios tenemos aquí el Salvador que está cerquita, pues aquí que ellos los añadimos porque ellos los están ayudando con bastante el tema de medicina. A ver, alcalde, porque es un dato fuerte. Usted me dice, ¿80 mil personas incomunicadas? Es correcto. Esos son los, lo que comprendemos, los siete municipios. Pero al ministro, pues, poco le importa. Esperemos, pues, él dice que es por política decirle que todo ese territorio, pues, la ganó la presidenta de la República. Ella fue, lastimosamente, la gente votó por ella. Y más que todo, pues, ya no siguió creyendo en los mismos que estaban antes porque todo el tiempo prometió este proyecto de pavimentación y nunca lo cumplieron. Y hoy, pues, él dice que nosotros es por política que lo estamos atacando. Pues, le invitamos al ministro que se venga en carro hasta aquí, hasta Candelaria o hasta Mapulaca para que él mire por la realidad de las calles como las tenemos. 80 mil personas. Es alarmante. ¿Hace cuánto que están incomunicadas? No, hace como una semana comenzó el invierno, pues, más que todo, pues, el chubasco fuerte. Y aquí, pues, más que nosotros ya sabemos que solo cae, más que todo, una lluvia de dos horas. Y sabemos que hay pasos que no pasan. Uno, la gente le toca dormir en las calles porque la gente, pues, ya está desesperada que escode sus carros, los camiones. Y le pedimos al ministro, pues, que venga él a ver con sus propios ojos y para que mire que lo que nosotros estamos diciendo como alcalde municipal. Yo, por ejemplo, solo en mi territorio tengo 20 mil habitantes, pues, en Piraera, Lempira. Entonces, que él venga y que mire la realidad de las cosas y que no diga, pues, que nosotros crees que es por política, sino que aquí tenemos una exigencia de la población que estas calles les corresponden al gobierno. Y precisamente, gracias, alcalde.